Los pequeños de inicial, preescolar, primero de primaria y atención complementaria del CAM cerraron el ciclo escolar con una emotiva ceremonia de graduación, compartiendo este logro con sus padres y seres queridos. El Centro de Atención Múltiple, Juego y Desarrollo es una escuela pública que acoge con amor y dedicación a cualquier alumno con necesidades especiales, con 50 años de trayectoria. Esta institución ha brindado atención integral a niños y a niñas con discapacidad o algún trastorno, apoyándolos en su desarrollo escolar, áulico y socio familiar. Por su parte, el director Gilberto Chávez González, quien desde su llegada ha visto a 14 generaciones egresar de esta importante institución educativa, nos platica sobre los servicios de la escuela y el impacto positivo que tiene en la vida de sus estudiantes y sus familias. Bueno, hoy es el cierre del ciclo 23-24 y bueno, este cierre pues ya tenemos, trabajamos en nivel de inicial, de preescolar y tenemos un curso de primaria. Hoy cierran los de preescolar y los de inicial, que pasan los de preescolar a primaria, los de inicial a preescolar. Y pues es un trabajo que hacemos ya desde hace 50 años aquí en Salamanca. Yo tengo aquí 14, pero es una escuela que ya tiene 50 años de atención para niños, niñas con discapacidad o con algún trastorno. Y que pues esta es una escuela pública que da cabida a cualquier alumno que tenga una necesidad específica y sobre todo que presente alguna dificultad en la inclusión hacia las escuelas regulares. Con gran emotividad, los padres de familia bailaron y participaron en los números preparados por las docentes de la escuela y también recibieron los diplomas correspondientes de la mano con sus pequeños. Pues es un proceso complicado porque, como te diste cuenta, hay una gran diversidad de alumnos. Entonces aquí en ese sentido, pues tratamos de ser profesionales en cuanto a la atención de los niños. Los padres de familia, pues yo creo que en su mayoría están con una buena satisfacción del servicio que prestamos. Tratamos de ser muy humanistas, de atender a los niños no tanto como alguien que tiene que aprender forzosamente, sino como alguien que tiene que rescatar y desarrollar habilidades para la vida. Esta escuela, además de contar con educación inicial, preescolar y primero de primaria, posee un grupo de atención complementaria para todos los menores que tienen alguna problemática en otra escuela pública o privada en la que estudian y requieren de atención especial que no se le puede brindar en la institución en donde están inscritos. Actualmente, las inscripciones están abiertas para todos los padres de familia interesados. El horario de oficina es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.